¡A ver el aplauso que arrancamos! ¡Bienvenidos a Tecnópolis! Baja Paca y el Ministerio de Educación le dan la bienvenida para que disfruten del asombroso musical de Zamba con Pergrano y Juana Azurtur. Hoy, una función muy especial porque salimos para todo el país en la televisión pública. ¡A ver cómo saludamos! ¡Eso! ¡A ver! Levanten la mano. ¿Quién mira Paca Paca? ¡Eso! ¡A ver! ¿Les gusta Zamba? ¿Tienen ganas de que piensen show? A ver, vamos con esta pregunta. ¿Les gusta la historia? ¡Ah! Está dividido ahí. Bueno, no se preocupen porque vamos a ver historia como solo Zamba y Paca Paca te la puede mostrar. ¿Eh? Con efectos especiales, peleas en vivo, vuelos acrobáticos, un montón de sorpresas. Un show realmente asombroso. Pero no les quiero adelantar más, no les quiero adelantar más. Lo que sí les digo es que por favor no se muevan sus asientos porque los artistas van a correr vertiginosamente por los laterales del escenario. A ver el aplauso para los 40 artistas que están listos para salir. Está Zamba, está Zamba, está Niña, el niño que lo sabe todo. Y nosotros nos vemos en Paca Paca porque Paca Paca es para todos. ¡Vamos, chau! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Con la señorita Amparo, a la ciudad de Rosario, a conocer el Monumento a la Bandera, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza el asombroso musical de Castañuelas con Belgrano y Juana Azurduy. Y este monumento, niños, fue hecho en memoria a Manuel Belgrano, un abogado patriota que intentó ser militar, pero fracasó. Por eso, este territorio ha sido siempre una colonia de... ¡España! ¡Ole! ¡Tu sangre! ¿Alguna pregunta, niños? Eso es mentira. Síganme por aquí, querubines. Iremos a ver la estatua del Capitán Realista, nuestro héroe nacional. ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! ¡Por aquí, niños! ¡Por aquí! ¡Síganme! ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una bandera española en lugar de una argentina? Y lo más importante, ¿por qué ahora me llamo Castañuelas? ¡Yo lo sé! ¡Ah! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! Según mis cálculos, el Capitán Realista se las ingenió para cambiar la historia, Castañuelas. Debemos volver al pasado y ayudar a Belgrano para que vuelva a crear la bandera y ganar otra vez la Guerra de la Independencia. ¿Y cómo hacemos? Tengo una idea. Sígueme, pequeño Castañuelas. Ahora verán, realistas. Pronto tendremos una bandera propia. Me aburro, me aburro. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Quiero serle útil a los demás y a la patria. Por eso voy a estudiar y a prepararme para el mundo que viene. Manuel Belgrano soy, y aunque pequeño estoy, seré un revolucionario. Verán me porto bien, pero pronto seré un general legendario De familia acomodada, pero claro, antes que nada, está mi educación Y aunque cueste un millón, a Europa yo me voy, me esperas a la manca Yo, Manuel Belgrano, idealista, soñador, para luchar por un mundo mejor Eso es lo que quiero, de leyes me enseñarán, latín, francés estarán Graduado con medalla de oro En Francia conocí al verdadero amor revolucionario Amada libertad, ven mi patria visitar Creo que estoy enamorado Yo, Manuel Belgrano Una bandera y escarapela para una patria que se revela Eso es lo que quiero Yo, Manuel Belgrano Independencia, igualdad, fraternidad y libertad Eso es lo que quiero De armas yo no sé, pero al rey combatiré Vamos a liberarnos Mis ideas triunfarán Quédense, ya lo verán Tenganme confianza Yo, Manuel Belgrano Independencia, igualdad, fraternidad y libertad Eso es lo que quiero Todos los días vas a desayunar esto Qué pesado Me parece que el tesado sos vos Probaste con Casangrem Ahora con Casangrem Pueden tener un desayuno más rico y liviano Porque tiene un 50% menos de grasa Y está hecho con leche la serenísima Desayunos más ricos y livianos Aprovecha tus desayunos livianos con Casangrem Rinde 50 tostadas por pote ¿Te gusta esa chica, pero el mal aliento no deja que te acerques? Usá Colgate Plax dos en uno Agitá, enjuagá y mira las bacterias en el lavaman Es la prueba de que funciona ¿Sabés qué más veo ahí? Y ahora que tu confianza está al doble Salí y demostrá Colgate Plax dos en uno Agite, use, vea Colgate, marca recomendada por odontólogos Ahora más que nunca Una buena nutrición es esencial Los expertos nos dan una solución mucho más práctica Les presentamos el nuevo envase de Yogurísimo Es mucho más práctico Porque tiene tapa Y es más fácil de guardar Por su altura perfecta Yogurísimo Expertos en nutrición esencial Nuevo Raymax mata cucarachas y arañas sin olor La fórmula rápida y efectiva Contra las cucarachas y los huevos que transportan ¡No! ¡Estamos en la B! Raymax mata cucarachas y arañas sin olor La marca contra cucarachas más vendida del mundo Los mata bien muertos Protege a tu familia Otro calcincillo Mirá lo que son esos, Sanará ¿Paleta? ¿Una sola? Que se la pidan a los reyes la otra Medias ¿Eh? Medias ¿Qué? ¿Te gustan las medias? Te voy a regalar medias a ver si te gusta Basta, basta Si sentís que con sus regalos Papá Noel se está riendo de vos ¡Todo el año esperé este momento! Participá de la promo El que ríe último ríe mejor De Musimundo Ingresando a musimundo.com Podés ganarte uno de los 100 de LG que hay en juego Y además podés participar por el sorteo De una orden de compra de 40.000 pesos Musimundo Parte de tu mundo Todos los días vas a desayunar esto ¡Qué pesado! Me parece que el pesado sos vos ¿Probaste con Casangrem? Ahora con Casangrem Pueden tener un desayuno más rico y liviano Porque tiene un 50% menos de grasa Y está hecho con leche la serenísima Desayunos más ricos y livianos Aprovecha tus desayunos livianos con Casangrem Rinde 50 tostadas por pote Rosario 1812 ¡Listo! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Es realmente hermosa! Comandante Todo listo para la inauguración de las baterías Libertad e Independencia Dime un instante Estoy pensando en hacer un pequeño cambio ¿Un cambio? ¿De qué tipo? Cambiar la bandera Comandante Técnicamente seguimos siendo parte de España El triunvirato se va a enojar mucho Si se entera que estamos usando una bandera diferente Puede ser Pero es tiempo de declarar la independencia Y ser libre soldado ¿Me entiende? Ya no podemos compartir los mismos colores Que nuestros colonizadores ¡Música! Necesitamos la bandera Para la liberación No queremos más Que España nos domine No señor Empezó en el siglo XV 1492 Querían llegar a las Indias Y la brújula falló Chocaron un continente Y el primero fue Colón Impusieron su bandera Y un virrey nos gobernó Tengamos una bandera Llevémosla en el corazón Venzamos a los realistas Detengamos la invasión Ahora España tambalea La invadió otro emperador Metió preso al rey Fernando Muchas gracias Napoleón Unos criollos muy valientes Aprovechan la ocasión Quieren ser independientes Luchan con el corazón Fuera capitán realista Adiós colonización ¡Maldición! ¡Maldición! Con que Belgrano planea Enarbolar una bandera Diferente a la española ¿Eh? ¿Quiere crear una bandera nueva? ¡Por fin! El amarillo y el rojo Ya pasaron de moda ¿Qué tal un verde musgo? No Rosa chicle Quedaría mucho mejor ¿No cree mi capitán? ¡Cállense! Si los revolucionarios Se agrupan bajo una misma bandera Comenzarán a sentir Que son una nación independiente No lo puedo permitir Ya aprenderán Que nadie cuestiona al rey de España ¡Nadie! Tendré que ocuparme yo mismo De evitarlo Uniforme de guerra Pondré en marcha mi plan Para eso usaré Mi mejor disfraz Mi arma secreta Ahora verán Me convertiré En una espía letal Ni siquiera el triunvirato Me reconocerá Rápido Inútiles Pónganse a trabajar La máquina realista ¡Entiendan ya! Afuera el bicornio La capa y pantalón Las condecoraciones Galones Baldón Sacadme las medias Dejadme el calzón Pasadme pelutas Ruleros Tacón Lunar en la mejilla Un poco de rubor Paineta Collares Puntillas Ya estoy Perfume secreto Altura y candor Ya casi me tienen Esperen y verán El capitán realista La mantigua será ¡Que viva el rey de España! ¡Observen y aprendan! Esto no será en vano Frustraré todos los planes Del doctor Manuel Belgrano Rendido caerá A mis pies el triunvirato Solo espero que no manchen Estos bellos zapatos A ver, a ver, juguemos Piedra, papel o tijera ¡Gané! ¡Gané! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané de nuevo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Permiso Bernardino Permiso triunviristas Esta dama ha venido A cantar malas noticias ¡Pero qué mujer tan fea! Ya no hay tiempo de espera Urgente es lo que canto Resulta que Belgrano Creará una bandera ¡Belgrano está demente! Hagamos una cosa Mandemos una carta Que diga lo siguiente Escriba ya que estamos Querido Belgrano Si crea una bandera Más bien lo fusilamos Bandera ya tenemos La de España ya se sabe Regrese de inmediato Firma el triunvirato ¿Qué dices? Es una decisión acertada Nuestro rey está primero Aunque siga prisionero Y no nos sirva para nada Deténgalo No esperen Resuelvan el conflicto Escriban esa carta Apuren Yo les dicto Buenos Aires 27 de febrero De 1812 No sé ¡Oh, no! Mientras tanto En Rosario ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Creo la bandera Aún sin autorización Del triunvirato? Belgrano Belgrano Si tuviéramos una bandera propia Nos sentiríamos más unidos Y tendríamos más fuerza Para luchar por la libertad Es cierto Samba Si queremos ser una nación libre E independiente Debemos usar nuestra propia bandera Aunque al triunvirato Y a Rivadavia No les guste Samba Bandera A la orden mi comandante Tu voz suena algo diferente Pequeño amiguito Es cierto Pero ¿Por qué? Porque al crearse la bandera El curso de la historia De Castaño Elás Fue modificado Eso quiere decir que ¿Soy Samba de nuevo? Exactamente ¡Yujú! ¡Yujú! Soldados de la patria Hasta ahora Hemos tenido la gloria De vestir la escarapela nacional Que ha designado Nuestro excelentísimo gobierno Ahora Ante esta bandera Juremos vencer A los enemigos interiores Y exteriores Y la América del Sur Será el templo De la independencia Y de la libertad En fe de que así lo juráis Decid conmigo ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Salve Argentina Bandera azul y blanca Girón del cielo En donde reina el sol Tú la más noble La más gloriosa y santa El firmamento Su color Te dio El firmamento Su color Te dio El firmamento Su color Te dio Yo te saludo Bandera de mi patria Sublime enseña De libertad De libertad De honor Jurando amarte Como así defenderte Mientras palpite Mi fiel corazón Mientras palpite Mi fiel corazón Mientras tanto En Buenos Aires Sin más Saluda a usted Muy atentamente El triunvirato Por fin Yo se la llevaré A Belgrano Pudata Deme 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 Carta de Manuel Belgrano Para el triunvirato Excelentísimo señores Siendo preciso Enarbolar bandera Y no teniéndola La mandé a ser Blanca y celeste Conforme a los colores De la escarapela nacional Espero que sea De la aprobación De vuestra excelencia No puede ser No puede ser ¿Eh? Esto es inadmisible Mi querido triunvirato Belgrano Esconde esa bandera Disimuladamente Y use esta Estimadísimo Rivadavia Esto es una carta Y lamentablemente No puedo escuchar Lo que me está diciendo Adiós ¡Maldición! Belgrano se ha salido Con la suya Y para colmo Ahora me quiere enfrentar Con el ejército del norte ¿Cómo se le ocurre A un abogado De voz finita Intentar vencer A un genio militar Como yo? Esta vez Nos veremos En mi terreno ¡La guerra! Y reconquistaré Todo a mi paso Hasta llegar Al río de la plata ¡Lo aniquilaré! ¡Mué! Jejeje Mientras tanto Camino a Jujuy ¿Y qué vamos a hacer ahora Belgrano? ¡Ataquemos al capitán realista! ¡Sí! Vamos a avanzar Por el alto Perú Hasta Lima Y liberaremos América Carta de Buenos Aires Para el general Belgrano ¿Belgrano? Retroceda hasta Córdoba El puerto de Buenos Aires No puede quedar desprotegido Buena suerte La va a necesitar Pero Retroceda Pero Hasta Córdoba Pero Buena suerte Rivadavia Usted sabe bien Que los mejores deseos No equivalen A unas malas armas Con polvo y municiones No escucho No escucho No escucho No escucho Jejeje Bien Retrocederemos Pero no le dejaremos Nada en el camino Al capitán realista Solo encontrará Campo arrasado Pueblos de la provincia Se acerca el ejército Del capitán realista Llegó el momento Demostrar su heroísmo Únanse al ejército De Belgrano Si realmente Quieren ser libres Tenemos que irnos A Tucumán Lleven todas sus cosas Que el capitán realista No encuentre nada Y lo que no puedan llevar Debe ser quemado No hay que dejarles Ni comida Ni armas Ni nada Parece que hay muchos Que no quieren irse General Y si alguno Decide quedarse Lo ejecutamos Por traidor a la patria Bueno ¿Quién quiere venir? Samba Trompeta El éxodo Eugenio No hay que irnos No hay que irnos Dijo del grano Y por la patria, ay, Vidalita, te devolver. Humo se hizo mi rancho, lo que pude me llevé. Dejo Jujuy por la patria, ay, Vidalita, te devolver. Cuando lleguen los realistas, tierra arrasada han de ver. Dejo Jujuy por la patria, ay, Vidalita, te devolver. Nuestro pueblo entra en la historia, juntos vamos a vencer. Dejo Jujuy por la patria, ay, Vidalita, te devolver. Te devolver. ¡Oh! ¡Pero qué viaje tan largo! Después de ganarle al pobre ejército de Belgrano, nos daremos un festín y seguiremos hasta Buenos Aires. ¡Arriba las manos! ¡Ríndense, patriotas! ¡Pero aquí no hay nadie! ¡Lo sabía, cobardes! ¡Hemos ganado sin pelear! ¡Soldado! ¡Rápido! ¡Comida y bebida para todos! ¡A festejar! ¡Mué! ¡Capitán! ¡Se han llevado todo! No hay nada de nada. ¿Cómo que no? ¡Ahora sí estoy furioso! ¡No vamos a descansar hasta aplastar a Belgrano! ¿Cómo se atreve a dejar hambriento al Capitán Realista? ¡En marcha! ¡Oh, Belgrano! ¡Falta mucho! Sí, el triunvirato quiere que retrocedamos hasta Córdoba ¡Bienvenido a Tucumán! Quizá no sea necesario retroceder tanto, General Belgrano Pero es que aún no puedo enfrentarme al ejército del Capitán Realista Nos faltan armas, hombres y dinero Bueno, aquí los gauchos tenemos unos cuantos cuchillos Y muchas ganas de pelear por la libertad y la revolución junto a usted Yo tengo algo de dinero Tal vez podría... ¿Belgrano? ¡Sé lo que está pensando! ¡Es una locura! Si pierde, le dejará libre el camino a los realistas Y llegarán a Buenos Aires ¡Retroceda! ¿Belgrano? ¿Trompeta? Sí, Zamba ¡Trompeta! La batalla de Tucumán ¡Soldados! ¡Defendamos Tucumán con lo que tengamos! ¡A la carga, mis valientes! ¡Nos atacan! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mejor! ¡Caballería! ¡Caballería! ¡No, no! ¡Vuelvan a tocar! ¡Ahora vendrá! ¡Vuelvan a tocar! ¡Cabajería! ¡No se rindan! ¡Viva el rey de España! ¡Y ahora qué, Belgrano! ¡Esperamos sus órdenes! ¡Cinfanjería! ¡Avención! ¡Con corazón! ¡Fuegos! 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 ¡Al cielo! ¡No faltamos! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Soporquitos! ¡Ya venimos! ¡Aquí estamos! ¡Efectos americanos! Llega la clara más temida, pensamos siempre en comida. Sembradillas, plantaciones, atrasas, revoluciones, todo lo que encontramos, a nuestro paso devoramos. ¡Vaya! La final realista, esta batalla está perdida. ¡Vaya! De nuestro camino, esta hora de la comida. ¡Milleras y rebeliones! ¡No hay nada que nos detenga! ¡Hay que no se tire al suelo, no comemos que me niega! ¡Capitán! Suelte, el género y todo el urgen. Suelte, tantas americanas, ya comimos un presente. Cuenta de hecho ya lo somos. Quisetas americanas, quisetas americanas, quisetas americanas. ¡Psst, psst! ¡Hey, pegrano! ¡Ganamos! ¿Qué pasó? Yo lo sé. Fue una bandada de langostas, que es un tipo de insecto perteneciente a la familia de los ortópteros, que... Pero al final, ¿ganamos o perdimos? Bueno, los realistas han retrocedido hasta Salta. Eso quiere decir que Tucumán es nuestro. ¡Ganamos! La batalla de Salta. ¡Arquillería, caballería, infantería! ¡Ahora verán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay otra forma de resolver esta situación, Dorrego. Si juran que no van a volver a tomar las armas contra la Revolución Americana, los dejamos en libertad. ¿Qué? Muchas gracias, Belgrano. Le prometo que nunca más iré en contra de la Revolución. Le doy mi palabra. Quizás esto le sirva como ejemplo y podamos ser libres sin tanta violencia. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Sí, eso. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Premio de la Asamblea del año 13 para Belgrano! ¡Por haber ganado las batallas de Tucumán y Salta! ¡40.000 pesos fuertes! ¡Oh! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Suscríbete al canal!